es que las personas que ingresen vayan pasando por todas y cada una de las categorías judiciales hasta llegar a la de más alto rango. El que las hayan cursado no quiere decir que ingresen al Poder Judicial, sino quiere decir que cuando se abra una plaza, solamente ellos son susceptibles de ser seleccionados para ocupar un cargo. Y, por supuesto, hay plazas que además se concursan, como son las de jueces y magistrados, entonces se adicionaría un requisito. ¿Qué sería la carrera judicial? Así es, maestro. Adicionalmente, por otra parte, ofreceríamos maestrías a los funcionarios judiciales. Estas maestrías son diferentes a las que imparten las universidades de ordinario, porque buscan un perfil específico del egresado que consiste en que cuente con mejores y más herramientas para desempeñar su trabajo. Le platico, maestro. Sí, adelante. Por ejemplo, en la universidad, cuando tomamos una maestría en Derecho Penal, esa maestría va dirigida al litigante, al juez, al ministerio público, a quien tiene simplemente... Todos, ¿no? Así es, de acuerdo. No tiene un enfoque o una óptica concreta. Así es, maestro. Y aquí lo que buscamos es que las personas que toman esta maestría adquieran herramientas específicas para mejorar su trabajo, para emitir mejores resoluciones, mejores autos, para dar un mejor trato al cliente, que en este caso nuestros clientes son los justiciables. El usuario, ¿no?, del servicio. Así es, así es.